Y caballeros, directamente desde... Los Póconos. ¿Me paga tu pelo? Colombia. Los Póconos con Colombia. Ay, me equivoqué. Ay, me equivoqué. Bueno, directamente desde los Póconos. 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 Ah, Póconos. 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 Es que no puedo pronunciarla acá. Ok. Póconos. La Póconos. La Póconos. Póconos. Pótotocía. La Pótotocía. La Póconos. Ay, ¿y la otra mano dónde está? No sé. Vamos a buscarla. Es que esa mano es perezosa. Sáquele el cuerpo. Que no dele el cuerpo. Es que estoy que me caigo. Sí, estoy cansada de estar colgado. Bueno. Es que usted quería ver todo este juego. Pero no. Pero hasta ahí nomás, pues, para que no se enamore. Porque de pronto veía que el cuerpo allá y se enamora. Yo le dije que le pusiera el verco y no quiso poner el verco al planito. Vamos a cantar una canción que se llama... La Lola. Enchilada. ¿Qué le enchilaba? Y dice... Espería fino la voz. ¿Dónde está el rey? Bueno, y con ustedes. Ay, 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 tí que me caigo. Bueno. A doña Pancha le gusta la parranda, arroz de cucarachis, ceviche de ratón. Como segundo plato, vómito de gato, salchichón de perra y un paso de pus. ¡Todos conmigo! ¡Un, dos, tres! ¡Todos a coer! ¡Mocos verdosos, ricos y espumosos! ¡Cochina! ¡Que sangre cuajada para la ensalada! ¡Vómito caliente para los pacientes! Y eso se le llama... ¡Buena nutrición! ¡Aplaudan conmigo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eso es directamente desde... Desde los temacos!